La hormiga tan pequeña, una gran lesión enseña De todos los animales la mayor organización Moisés junto a su suegro, organizaron a su pueblo Oh qué grande bendición si trabajamos para el Señor Organizado viviré, organizado seguiré Porque la gloria es para Él, toda la gloria es para Él Organizado viviré, organizado seguiré Toda gloria es para Él Como hormigas muy valientes, vamos con la vista al frente Siendo firmes y obedientes en la obra de nuestro Dios Moisés junto a su suegro, organizaron a su pueblo Oh qué grande bendición si trabajamos para el Señor Organizado viviré, organizado seguiré Porque la gloria es para Él, toda la gloria es para Él Organizado viviré, organizado seguiré Toda gloria es para Él, toda la gloria es para Él Para Jesús Un saludo Exacto Gracias por ver el video.